Hola, bienvenidos y bienvenidas al vídeo del reto de la unidad 2 ¿Eres reactivo o proactivo? Mi nombre es Conchi Fernández y a continuación os voy a presentar el reto de la semana del curso Aprender, Aprender Eves del INTEF, con el que seguirás generando evidencias sobre tu aprendizaje. ¿Estoy condicionado por mi entorno o puedo transformarlo en otras palabras? ¿Soy reactivo o proactivo? No tenemos excusas para no tomar el control de nuestro aprendizaje. No esperes más. Autoanalízate y toma la decisión correcta. Te aconsejamos seguir una serie de pasos. En esta primera frase te sugiero que inicies una indagación, una mirada introspectiva hacia tu interior, acompañada luego de una reflexión sobre lo que has descubierto. Te servirá para componer tu radiografía personal e identificar cuáles son tus elementos proactivos y cuáles son los reactivos. Una vez realizada la radiografía puedes responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha quedado la balanza? ¿Hacia qué lado se inclina? ¿Quién domina tu vida? ¿La reactividad o la proactividad? Una vez que ya lo tienes claro, es importante realizar una propuesta de mejoras encaminada para instaurar la proactividad en tu día a día. Por último, vamos a utilizar la técnica del MIMO para autoevaluarnos. Aunque se emplea sobre todo para ofrecer retroalimentación en la evaluación de manera objetiva, lo vamos a incorporar en la autoevaluación, ya que esta técnica incluye un componente emocional muy importante en el proceso y que es significativo. El acrónimo MIMO está compuesto por las siguientes palabras. Mantener. Deja todo aquello que tiene valor y te aporta algo a tu aprendizaje y que crees que es un valor base, un fondo de armario. Incorporar. Aportar nuevos componentes pensando en un futuro aprendizaje que necesitarías para llegar más lejos. Modificar. Algunas de las cualidades que ya posees pero que ya no te están funcionando del todo bien o que estás desarrollando de manera insuficiente. Omitir. Elimina alguno de esos puntos conflictivos que no resultan valiosos y que no pueden ser transformados. Te propongo mostrar los resultados del MIMO de forma gráfica. Sé original en la manera de exponerlos, utilizando las herramientas digitales que prefieras. Cuantas más incorpores a tu PLE, tu entorno personal de aprendizaje, mejor. Todas son válidas. En el entorno virtual de aprendizaje encontrarás una selección de algunas que pueden ayudarte a realizar un buen trabajo. Ten en cuenta que es importante licenciar tu contenido de tal manera que te permita compartirlo sin problema. Te recomiendo incorporar siempre la licencia Creative Commons . Si empleas material audiovisual ajeno, recuerda que debe ser siempre libre de derechos y citar la autoría de los mismos. Recuerda que es una autoevaluación positiva que te ayudará a progresar. Con este método tan sencillo y práctico que no daña la autoestima y refuerza la personalidad, puedes compartir tu información con tus compañeros y te servirá además como una oportunidad real de aprendizaje. Una vez realizado el reto, es importante que le des visibilidad a tu trabajo para que todos tus compañeros lo conozcan. Para ello, compártelo con la comunidad del curso en las redes sociales. Así generaremos espacios de trabajo colaborativo, debate e intercambio de recursos relevantes, fundamentales para el proceso de aprendizaje. Con ello, nuestras reflexiones saldrán del curso y crearán comunidad fuera de este espacio. Adelante con el reto propuesto.